Oh por Dios Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca mas, que refrescante Gente de las cuatro naciones, bienvenidos a este viernes de teorias Y santa madre que buena teoría tenemos para el día de hoy En este canal, y a lo largo de todo este año que lleva existiendo El fandom me ha dejado preguntas Algunas muy simples, algunas las respondo en los comentarios Porque de plano son bastante obvias Pero cada cierto tiempo, cada 100 años El fandom emerge una persona, el elegido entre ellos Y deja una teoría que es tan poderosa, que es tan chingona Que te deja tan boquiabierto que se me podría caer la quijada Y definitivamente, esta teoría es una de ellas Persona que dejó este comentario, te has ganado un pase gratis A dejar teorías por todo un mes Porque Dios mío, que buena teoría Así que cortemos con la guaguara Y hablemos de yo creo la mejor teoría que me han dicho En este canal O sea, suscriptores Se acuerdan que en el episodio de la tía Wu La tía Wu le hace una predicción a Aang Y le dice que se enfrentará en una batalla Entre las fuerzas del bien y el mal Que decidirá el destino del mundo Pero en ningún momento en su predicción Lo ve con una pareja o lo ve casado O lo ve con una familia Sino nada más lo ve enfrentándose a un acontecimiento Que cambiará la historia del mundo Y todos pensamos que se refería al enfrentamiento de Aang contra Ozai Del equipo Avatar contra el Señor del Fuego De la lucha por detener la guerra Pero si en realidad no se refería a esa batalla Sino a la de las catacumbas de cristal en Basin C A ver, analicemos lo que dice la profecía Tú te enfrascarás en una batalla entre las fuerzas del bien y el mal Que decidirá el destino del mundo En la pelea de las catacumbas de cristal En el final de la segunda temporada Aang se enfrenta a las fuerzas del mal Que son Azula, los Daili y Zuko Porque Azula representa el mal por el mal El mal supremo Azula es la maldad Los Daili representan la traición Y Zuko representa la confusión Tres elementos que son sin lugar a dudas La receta perfecta para la maldad Por el otro lado tenemos a Aang y a Katara Y al tío Airo un poquito Y al equipo Avatar Que representan las fuerzas del bien El amor, la lealtad y la valentía En este caso Airo es la valentía La lealtad son Toph, Sokka y Katara Y el amor pues son Aang y Katara Las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal En una batalla que decide el destino del mundo Porque cuando Aang pierde en Basin C Se decide quien fue el que ganó en la guerra Para el tercer libro de la leyenda de Aang Ya todo el mundo Sobre todo la nación del fuego Saben que se ganó la guerra Ya prácticamente se podría decir La guerra había terminado Porque la nación del fuego ya había ganado Ya tenían Omashu Ya tenían los puertos Ya tenían la tribu agua del sur Ya tenían Basin C La nación del fuego había ganado Solamente faltaba la tribu agua del norte Y quizá algunas provincias y pueblos Poco relevantes del reino tierra Pero la batalla de las catacumbas de cristal Es sin duda una batalla De las fuerzas del bien y el mal Que cambian el destino del mundo Y como si fuera poco Y yo sé que hay miembros del fandom Que todavía no lo creen Pero Aang muere en esta batalla Para no hacer encabronar a la gente Que se lo toma muy personal Vamos a decir que queda en coma Durante esta batalla Que es una forma técnica y médica De decir que estaba muerto El punto es que Aang Deja de existir como avatar Y como persona Por un periodo de tiempo Después de esta batalla Y si en realidad En la predicción de la tía Wu No se consideraba O no se había tomado en cuenta Lo de las Lo de la El agua espiritual Lo de esa agua Que le volvió a la vida a Aang Y si eso nunca lo vio la tía Wu Y si en realidad El destino era precisamente Que Katara Curara a este Zuko Para que Aang se enfrentara A Sula Sin la ayuda De esa agua espiritual Porque a ver Yo ya lo he dicho antes Y lo he repetido mucho En este canal Yo no creo en el destino Pero vamos a suponer Por un momento Que en el universo avatar Se rigen por medio De un destino Que tal si en realidad El destino que vio La tía Wu en Aang Era el siguiente Él se iba a entrenar Liberaba el estado avatar Con el gurú Patik Es decir No se dejaba guiar Por su atadura Y se quedaba a finalizar El entrenamiento Y una vez Que pudiese Tener dominio Del estado avatar Regresaría a Basin C Donde se encontraría A Katara Y a Zuko Encerrados Pero como Aang No regresó antes Por su visión Sino que si se quedó A terminar el entrenamiento Zuko y Katara Si lograron llegar Al final De su conversación Donde Katara Cura la cicatriz De Zuko Después Una vez que ya llega Este Aang Pasa Cosas similares Lo liberan Luego es la discusión Porque llegan los Daili Todo lo que pasa Con Zuko Ocurre más o menos igual Y empieza la batalla En las catacumbas De cristal La gran diferencia El punto importante Aquí Es que Katara Ya no tiene El agua espiritual Porque ya curó A este Zuko Pasa la batalla Zuko los traiciona El tío Aero Es capturado Todo sucede Exactamente igual Hasta el punto En el que Aang Decide encerrarse Activar el estado avatar Y es cuando Azula Le dispara un rayo Y lo mata Y termina con El estado avatar Y por ende Con el ciclo avatar Nuevamente La batalla Entre las fuerzas Y el bien y el mal Decidió el destino Del mundo Porque no solamente Ganó la nación del fuego Sino que se acabó El ciclo del avatar El destino del mundo Cambió Y Katara Al no tener El agua espiritual Dejó Sin avatar al mundo Ya no lo pudo revivir Entonces Aang Terminó muerto Pero ya no se reinició Nuevamente el ciclo Es decir Iba a existir Un mundo sin el avatar Tal vez ahí Zuko se hubiese dado cuenta De su error Y hubiese tratado De enmendarlo XY 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 Pero a lo que quiero A lo que quiero llegar Y a lo que quiero dejar Bien en claro Que qué tal Si la vida de Aang Si el destino de Aang Siempre fue llegar Hasta el punto De la batalla De las catacumbas De cristal Y la única variante Que cambió Fue el hecho De que Katara Tuviera el agua De los espíritus Que nada más Por ese pequeño detalle El curso del mundo Cambió Porque también Y yo sé Que no soy fan De este ship Y alimentarlo Es como echarle gasolina A un incendio Pero La predicción De Katara Era que se iba A casar Con un poderoso maestro Y que iba a tener No sé cuántos Bisnietos Qué tal Si ese poderoso maestro En efecto Era Zuko A ver A ver A ver A ver A ver Contrólenseme Los de El Sutara Me explico Si Katara Su destino En las predicciones De la tía Wu Y dando Que en esta teoría En este viernes De teoría Estamos tomando Como reales Las predicciones De la tía Wu Era El casarse Con un poderoso maestro ¿Por qué la tía Wu No le dijo Tú te vas a casar Con un maestro único O inclusive Dicerle Tú te vas a casar Con el avatar O sea ¿Por qué no decirle De lleno eso? ¿Por qué utilizar El término Poderoso maestro? Ok El avatar Es un poderoso maestro Sí Pero También eso Queda muy a la interpretación Y como quiero alimentar Más este tema De la teoría Que cambió El destino De las cosas ¿Qué tal Si verdaderamente El destino de Katara No era casarse Con este Aang Sino hasta que Se cambiaron las cosas Sino hasta que Utilizó Esa agua espiritual Para cambiar El destino De ellos mismos Porque tengo que admitir Que si es muy Muy Hay mucha tensión Este Romántica Por no decir Tensión sexual En esa escena De Katara y Zuko Hablando en las catacumbas De cristal O sea la hay Lo reconozco La hay Entonces ¿Qué tal si ese era El punto de inflexión En donde Katara Se iba a dar cuenta De que Zuko No era el monstruo temible Y luego iba a empezar A ver como algo más También la historia De Zuko Y el hecho de que Aang muriera Dejaría todo Pues preparado Para Katara Abrir su corazón A otra persona Y entre más Lo pienso Más sentido Tiene O sea La única variable Que cambió Las cosas Y que alteró Por completo La historia Es precisamente Es precisamente Ese momento Ese punto En el que Katara Ya le está agarrando El ojo a Zuko Para curarlo Y Aang y Airo Llegan Es la única variante Es la única cosa Que pasó diferente Por eso Me encanta Esta teoría Que nos dice ¿Qué tal si lo que vio La tía Wu Era otro escenario En donde Aang y Airo No llegan No interrumpen La curación de Zuko Y Aang Terminaba muriendo En esa batalla Y por eso La tía Wu Nunca lo vio Ni con familia Ni con hijos Ni con esposa Ni con nada Porque Aang Estaba destinado A morir En las catacumbas De cristal Oh banda Simplemente Que buena teoría Que hermosa Que producción Mi hermano Eres un genio El que dejó Esta pregunta Santo Dios Tu deberías Escribir los guiones De este canal Porque jamás Créanme Que jamás Se me hubiese Podido ocurrir A mi algo Tan chingón Güey Que buena teoría Y ojalá Este video Llega a un chingo De gente Porque no sé No he visto En otro lugar Que hayan hablado De esto antes Y quiero que se difunda Y si que va a sonar Muy ególatra Pero al Chile Quiero que el mundo Sepa que esta teoría Nació por un suscriptor De este canal Y que yo fui El primero En hablar de esta teoría Gracias a ese Suscriptor Santo Dios Hace un rato Que no me divertía Tanto para un viernes De teorías O sea siempre me divierto Pero no a tal nivel Como el de hoy Sin duda Así que bueno gente Eso sería todo Por este viernes De teorías Espero les haya gustado Y les haya entretenido Nos veremos El día de mañana Con sábados de cine Y el domingo Con el podcast De la silla Del bisonte volador Así que Cuídense mucho Que la fuerza Los acompañe Y no se les olvide Que la separación De las naciones Es una ilusión Somos Un solo pueblo Adiós Y no se les olvide